Hola, hola. Alocatracho va a estar regalando de estas camisas. Para eso es este pequeño video. Usted solo tiene que comentar en este video y pues Alocatracho se va a estar comunicando con usted. Esto solo es para las personas que están en Estados Unidos. Usted tiene que solamente estar suscrito y pues Alocatracho va a comunicar para preguntarle su talla y pues su dirección para poderle hacer llegar su camisa. Entonces Alocatracho pues quiere bendecirlo así. Con una de estas camisetas usted solo tiene que estar suscrito en Alocatracho en nuestro canal de YouTube. Entonces Dios me lo bendiga mucho y pues a suscribirse y comenten este video para que usted pueda ser uno de los ganadores de esta camisa. Solo son 10 camisas, verdad, los que van a estar regalando, verdad, Alocatracho. Entonces muchas bendiciones para todos ustedes y pues a suscribirse y a ganarse una de estas hermosas camisas. Dios me los bendiga mucho y hasta un próximo video. Bendiciones.